¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Tenorsare. La versión beta de IPA216 se lanzó la semana pasada, así que supongo que muchos de ustedes querrán probarlo. Entonces, en este video, voy a compartir todo el proceso con sus muchachos. Vamos a sumergirnos. Antes de comenzar, se recomienda realizar una copia de seguridad. En la configuración, toca el nombre de tu perfil. Toque iCloud. Copia de seguridad de iCloud. Entonces sigue adelante y retrocede ahora. Bien, ahora comencemos el proceso de actualización. Primero, abre Safari y ve a betaprofiles.com. Desplácese hacia abajo y toque IPA216. Toque en Instalar perfil. Aquí va el riesgo potencial del software beta. Una vez que se haya decidido, instálelo de todos modos. Luego toque Permitir y cierre la ventana emergente. Ahora vamos a Configuración. Toque Perfil descargado en su cuenta de Apple. Continúe e Instále. Luego vamos a reiniciar nuestro iPad como se nos indica. Una vez que arranca, vamos a Ajustes de nuevo. Esta vez tocamos en general, Actualización de software. En segundos, veremos el firmware beta de IPA2. Continúe y toque Descargar e Instalar. Tardará unos 10 minutos en descargarse. Y entonces, podemos empezar a instalar. El iPad se reiniciará y veremos la barra de progreso. Una vez finalizada la instalación, vemos el mensaje que dice Actualización de software completa. Pasemos a la pantalla de inicio. Aquí estamos. Ahora vayamos a la configuración y verifiquemos. Mira, ahora estamos en iPadOS 16. Eso es todo. Tómese su tiempo y disfrute de las nuevas características. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal Tenorsare.